... ...pasamos ahora a conocer otros temas... ...toda una demanda por parte de la población... ...comprar comida casera es toda una solución... ...si no tenemos tiempo para cocinar... ...además comprar la comida en estos establecimientos... ...tiene diversos beneficios. Como ven, todo casero... ...en este local de comidas preparadas... ...lo tienen todo listo para empezar a cocinar... ...el menú está claro y sólo falta ponerse manos a la obra. Unos por la tarde trocean... ...preparan para que al día siguiente por la mañana... ...podamos llegar y empezar a cocinar... ...productos hay que trabajarlos para llegar a esto... ...hay que trabajar mucho, echar muchas horas". Y es que si no tenemos tiempo para cocinar o no nos apetece... ...esta es la mejor solución... ...los beneficios de comer estas comidas son diversos... ...una idea que surgió por la demanda de la población... ...cada vez más la gente prefiere este tipo de comidas... ...y aunque no se pueda elegir el plato... ...nos aseguramos que siempre tenemos algo saludable... ...para comer. La gente demandó este tipo de comida... ...porque no había mucho aquí por la zona... ...es otro tipo de comida, esto tendría que haber más... ...esto es comida elaborada, no es comida rápida... ...esto lleva mucha mano de obra. Unos establecimientos que tienen su futuro... ...gracias a los cambios en los hábitos de vida de la sociedad... ...las cantidades están calculadas. La cocina también la enfocamos... ...tiene que ir asociada a las matemáticas... ...en tantas cantidades es difícil la exactitud... ...pero bueno, lo llevamos más o menos controlado... ...y también la experiencia que tenemos ya. Y si sobra... ...la comida pues la regalamos. Lo tienen todo listo para atender llamadas y tomar nota... ...desde primera hora coge sus encargos... ...y sólo falta esperar a la hora de la comida. Normalmente el menú lo hacemos nosotros... ...entonces más o menos vamos haciendo un estudio... ...de la gente lo que más le gusta... ...y platos que a lo mejor no se venden mucho... ...pues los eliminamos y ponemos platos... ...no hace falta poner tampoco platos... ...vamos muy elaborados... ...simplemente platos de comida tradicional de aquí de la zona. Y si hay algo importante en este trabajo... ...es la prevención y el cuidado... ...por eso siguen todas las medidas recomendadas. Tenemos que desinfectar todas las verduras... ...llevar un control de las temperaturas... ...y bueno, desinfección de las manos... ...lavarse mucho las manos. Y ahora temen que con la llegada del coronavirus... ...el local pueda cerrar sus puertas... ...una situación que como ya hemos conocido... ...está afectando a todos los sectores. Creo que puede afectar porque eso se está extendiendo... ...muy rápidamente... ...y tenemos que intentar evitarlo... ...porque si no esto va a ser un poco caos... ...entonces hay que llevar mucho control... ...controlar las temperaturas del personal... ...intentar hacer lo máximo que podamos". Pero a pesar de las complicaciones se mantienen... ...y es que comer casero y rico... ...son dos características que llaman la atención.